Bienvenidos a Player's Lock con ustedes Uluso 6 y Yanchi. Hoy les traemos Quantum Break, un exclusivo de Xbox One. Yanchi, mira Quantum Break. Lo estoy viendo, también lo saboreo, saborealo, respíralo. Deja que me absorba. Deja, absorbelo. Quantum Break es un título de Xbox One, se ve bastante interesante. Principalmente, visualmente se ve muy atractivo. Es de los desarrolladores de Max Payne, Remedy. O sea que hay Bulletin. El juego está cerca de Bulletin, básicamente. ¿Pero es el mismo típico Bulletin donde se pone en pausa y tira tiro? No. Como verás, según la historia de Quantum Break, hubo un experimento con el tema de la relatividad del tiempo, donde hay ahora unas fluctuaciones y como siempre nuestro protagonista estaba envuelto en dicha investigación y ahora tiene la habilidad de manejar el tiempo, como vimos ahí. Por eso se movió tan rápido. Exacto. Él puede adelantar el tiempo, retroceder, etcétera, etcétera. Es bastante innovador la mecánica de este juego. Y... Es clásica de Remedy, quien es conocido por sus Bulletin. Oye, van a ver secciones donde van a ver momentos en que la línea de tiempo se va a desestabilizar y ahí tú vas a jugar. Aquí vemos el gunplay. O sea... Sí. El shoot and run, como nos gusta decir. Exacto. El shot and run clásico de Max Payne. Aunque debo criticar que el personaje podría usar un poco de mejora en cuanto a los movimientos para que sea más natural. Ahí hemos visto ya shooters, o tercera persona shooters, Sí. Con movimientos más naturales. Pero el juego es bastante bueno. Microsoft hizo una muy buena movida asegurando la exclusividad de este juego. Realmente sí, porque mira, no todos los días tú puedes jugar un juego en tu tiempo de esa manera. Exacto. Y tengo que mencionarte también que Phantom Break. Tiene una serie, un live action, o una serie con personas, de cual es parte de la experiencia de Quantum Break. Ok. O sea, es bastante interesante. Aquí, como tú ves, el gameplay es muy parecido a lo que era Max Payne, claro, con su toque sutil. Exacto. Y con la nueva mecánica de acelerar y desacelerar el tiempo. Es bastante interesante. Es una burla, amigo. El pan hace burla de esos pobres pendejos que ni siquiera tienen poderes. Sí, realmente es como que Flash pelea contra personas normales. Exacto. El nama tiene que hacer eso cada rato, correr y pegar el trompa y mandar así ya y nadie se va a dar cuenta. Y encima usa un arma de fuego. Wow. El apartado visual está bastante bueno. Hay que decir que la gente de Remedy realmente hizo un muy buen trabajo. Aunque, no sé, la parte de la iluminación como que le falta. No sé, en mi opinión. Bueno, yo lo veo bien, yo lo veo bien. Realmente no me lo encuentro nada más. Yo podría, bueno, si compro un Xbox One podría jugarlo. Sí. Y aquí vemos como el personaje sube la escalera amarilla. ¿Sabes lo que no me gusta del personaje? ¿Qué no te gusta? No tiene barba, viejo. Ah, por eso no va a ser un héroe épico como los demás. Esperemos que nos estemos equivocando, pero sin barba no tiene esa fuerza varonil que necesita para acabar con los enemigos. Aquí vemos uno de los elementos más interesantes del juego y es la distorsión de tiempo que te mencioné anteriormente. Sí, que no se parece nada como en juegos que utilizaban eso, que eran Prince of Persia. Inclusive, rememberme que no tiene nada que ver con el tiempo, sino que es borrada de memoria, que si me deja un ching, tampoco tienes ese mismo sistema. No, si miras como aquí se detuvo el tiempo y se ve todo frisado o detenido, se ve muy bien. Toda la cosa flotando en el aire y el personaje navegando en el escenario donde el tiempo se detuvo. Sí, misteriosamente. Y es un desastre lo que está ocurriendo ahí arriba. Miren ese pan en el carro, pobre diablo. Sí, no creo que sobreviva. Pero el personaje, por alguna razón que aún no conocemos hasta que tuvimos el juego, tiene la habilidad de moverse a través del tiempo. Fíjate como él ve aquí unas víctimas de lo que está sucediendo. De una protesta. Sí, es una protesta. Y mataron a alguien, como siempre. Y lo malo es que él no puede regresar tiempo para salvar a esa persona. Solamente puede estar ahí y mirar. Sí, es realmente muy pintoresco. ¿Trágico? ¿Qué pintoresco? ¿Trágico, viejo? Pintoresco, es nuevo, fresco. Mira aquí unas molotov en el aire. Wow. Y él la quita. Mira, mira, mira eso. ¿Molotov? ¿Qué molotov? No, 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 no. Y aquí vemos como el personaje, este, moviliza hacia otra nueva área. Donde, no sé por qué me da la impresión de que algo va a pasar aquí. Se encontró un Jogger, ¿no? Oh. Que al parecer también puede hacer lo mismo que él. Moverse en el tiempo. Al parecer las armaduras le permiten a esos personajes moverse en las distorsiones de tiempo. Bueno. Eso está interesantísimo, ¿viste? Sí. Que tú no seas el único que pueda utilizar esa habilidad. Es cierto. Entonces también tú te robas un arma del pana porque tú tienes que ser ladronazo del grupo. Sí. Aunque no lo culpo porque en verdad los tipos tienen armadura, necesita una ventaja. Sí, realmente él está un poquito en desventaja ahí. Ajá. Como siempre, el protagonista tiene que ganar porque se ve la historia, es un guión. Bueno. En realidad sí. Mira cómo está el auto detenido y él hace alguna especie de poder, no sé. Boom, boom. Mira, este es uno de los juegos que realmente me inspira a tener un X-Blo One. Realmente sí. Es increíble y de todas las propuestas que hemos visto de parte de Microsoft, Quantum Break es lo mejor que viven. Sí. Hasta aquí llega nuestro Player's Love de hoy. Con ustedes estuvo RussoSix. Y Yanshi. No olviden suscribirse. Comentar. Darle like. Y apoyar el canal. Hasta la próxima. Si el tiempo no se detiene. Puff.